Chicos ya logramos entrar y la vieja tiene perros en el refrigerador, ayuda por favor Miren no les estoy mintiendo, de verdad la vieja tiene perros en el refrigerador ¿Puedes alumbrar por favor? Si, espérame, espérame Vamos a entrar Por favor chicos, compartan este en vivo, de verdad la vieja tiene un perro en el refrigerador Ya entramos a la casa Este perro no deja que pasemos porque los demás perros están ahí adentro Y queremos sacarlos, por favor si vives en Montes de San Sebastián, ven a apoyarnos A calle 1B, edificio 52, o sea, no puedo con esto porque es una imposible escogerada No puedo creer que la puta vieja haga esto Por favor, compartan este en vivo Señora Lulú, venga a ver lo que hay en el refrigerador Venga a ver, y dice la hija de puta que no los tenía Miren amigos, estoy hasta temblando Estoy hasta temblando No puedo creer, este perrito está muy mal Hay más perros ahí, ha de haber perros muertos, obviamente Es muy impresionante chicos, o sea, yo siento que me voy a desmayar El olor es horrible Dios mío, vieja maldita Ya Chicos, compartan por favor porque está horrible Tiene un perro de lefri, Jorge Ay Dios mío, ojalá que la agarre la policía, porque o sea, por ser animales nunca actúa la policía, de verdad No, 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 no Ay, es que es muy muy fuerte, yo lo sé Es muy impresionante, muy impresionante chicos La vieja lo negó todo, dijo que no era cierto, pero pues ya les grabé al perro en el refrigerador y en el congelador O sea, la casa huele realmente putrefacta, horrible, tiene todo cerrado Ya tenemos pruebas, de verdad La policía tiene que actuar, ya No hace nada